Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar el día de hoy en esta hermosa región del norte del Estado de México, en donde saludo a nuestras amigas y amigos que nos acompañan de los nueve municipios que están presentes el día de hoy. Quiero saludar a cada municipio para agradecerle su presencia, empezando por Cristina Cruz, nuestra Presidenta Municipal del Oro, a quien le agradezco muchísimo que nos reciba en este hermoso pueblo mágico, que es orgullo para el Estado de México, y que además, muchas gracias, que además de la vocación agropecuaria que tiene el Oro, pues es un municipio que tiene grandes atractivos turísticos y es un orgullo porque es un pueblo mágico del Estado de México. Gracias a quienes vienen del Oro, quiero saludar a quienes vienen de Acambay también el día de hoy. ¿Dónde están los de Acambay? Ah, es que están separados, por eso no se veía la bola juntos, ok. Saludo a los de Acambay por acá, saludo a quienes vienen de Atlacomulco, a quienes nos acompañan de Ixtlahuaca, allá está Ixtlahuaca, de Jocotitlán, de Morelos, gracias a los de Morelos que nos acompañan acá el día de hoy, a quienes vienen de San Felipe del Progreso. Gracias. Muchas gracias a San Felipe. Saludo también a quienes vienen de San José del Rincón. Gracias a San José del Rincón. a quienes vienen también de Temazcalcingo. Gracias. Muchísimas gracias y de manera muy especial a todas mis amigas y amigos del Oro que nos acompañan el día de hoy. ¡Saludo, Saludo, 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 Saludo! ¡Saludo, Saludo, Saludo, Saludo! Muchas gracias. Ya vieron que el oro fue consentido el día de hoy, ya por lo visto el oro tuvo mayor presencia el día de hoy, pero es porque veníamos al oro y le tenemos un gran cariño a este querido municipio y por supuesto a los municipios de la región que nos acompañan el día de hoy. A todas, a todos nuestras amigas y amigos que se dedican al campo mexiquense, que orgullosamente hacen del campo mexiquense una fortaleza de nuestro Estado. Porque como ustedes saben, tenemos un Estado que tiene una antigua vocación agropecuaria, una antigua vocación agrícola que nos hace fuertes a nivel nacional y que hoy nos permite ser de los principales productores de todo el país en maíz, por ejemplo, en nopal, en tuna, en haba, en chícharo, en flores, en acuicultura también de los Estados que no tienen litoral o costa. Y esto hace que el campo mexiquense sea un orgullo, un orgullo para nosotros, pero además que sea un orgullo para las familias que se dedican al campo y que todos los días trabajan para llevar los alimentos a los hogares de las familias mexiquenses y de las familias mexicanas. Primero que nada, un gran reconocimiento a las mujeres y hombres del campo mexiquense que nos hacen orgullosos y que hacen fuerte al campo del Estado de México. Y como queremos que el campo mexiquense siga siendo fuerte, siga siendo productivo, queremos que le vaya bien a las familias que se dedican al campo. Por eso, el día de hoy estamos entregando varios apoyos a distintas actividades que tenemos en esta región del Estado de México. Apoyos, por ejemplo, como los tractores que entregamos hace un momento y que ayudan a los productores a preparar el terreno, a prepararlo, a la siembra, a la cosecha, que les permite hacerlo de manera más rápida y disminuir los costos. Porque muchas veces lo que tenían que hacer es rentar algún equipo o pedirlo prestado para poder trabajar el terreno. Y hoy, gracias al esfuerzo de la mano, Alejandro te tocó tractor, ¿y a quién más le tocó tractor de los que entregamos por acá? Alejandro y a Daniel. Gracias a un esfuerzo de la mano, es que hoy en día van a poder contar con esos tractores para producir más y para tener mejores ingresos en el campo y a la actividad que ustedes se dedican. Pero lo mismo son las entregas de apoyos como tractores que los implementos agrícolas para preparar la tierra, para sembrar, por ejemplo, el nopal, que por ahí me quedaron a deber el nopal, aquí Fidel de Atlacomulco, que nos dijo que produce un gran nopal que nos va a estar, además, trayendo probar, que hoy en día no lo trajo. Pero estos implementos agrícolas le van a permitir producir más, disminuir sus costos, tener un mayor ingreso para su familia el día de mañana. Lo mismo a quien se dedica a la actividad de la siembra, por ejemplo, del nopal, que a quienes se dedican a la actividad pecuaria, por ejemplo. Por eso entregamos apoyo para quienes tienen su ganado, ganado ovino, bovino, porcino, que además nos hacen orgullosos a nuestro Estado de México. Y que con este apoyo que entregamos desde remolques, ¿alguien le tocó un remolque por acá? Rafael, que entregamos por acá. Josefa, ¿a usted le tocó remolque? También le tocó remolque a Josefa, que les permite transportar sus animales o el alimento que requieren para sus animales. Y eso significa reducir los costos. Reducir los costos y generar mayores ingresos para su familia. Ese es parte del trabajo que estamos haciendo para darle a las familias que se dedican al campo la posibilidad de generar mayores ingresos. Y yo quiero aquí hacer un agradecimiento y un reconocimiento al gobierno federal, al gobierno de la República, porque este programa que entregamos el día de hoy es un programa en donde se entrega de manera conjunta. Hoy estamos apoyando a más de mil setecientos productores del campo mexiquense, con cerca de cincuenta y cinco millones de pesos que se invierten entre el gobierno federal, el gobierno del estado y, por supuesto, la aportación que ustedes hacen en muchos de los casos para fortalecer el campo. Por lo que le agradecemos al gobierno federal, en particular al delegado de Zagarpa, que el día de hoy nos acompaña, a don Eduardo Gás Capliego, que además, déjenme decirles que es su cumpleaños. Entonces, lo queremos felicitar el día de hoy, que el día de su cumpleaños está trabajando como debe de ser y está ayudando al campo mexiquense y a los productores de esta zona. Gracias, Eduardo. Feliz cumpleaños y gracias por el apoyo que nos da el gobierno federal. Muchísimas gracias. Hasta porra te va a tocar, Eduardo, por ese cumpleaños. ¡Edoardo! 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 Quiero celebrar que estamos entregando estos apoyos, pero quiero también decir algo muy importante. Tenemos un gran compromiso con el campo mexiquense porque queremos que el campo mexiquense sea más productivo. Queremos invertir en la alta productividad. Que eso significa que el campo rinda más de lo que rinde hoy en día. Es lo que nos han pedido las familias que se dedican al campo. Que les ayudemos con la alta productividad para fortalecer lo que hoy en día tienen de capacidad y eso les permita generar mayores ingresos. Y hay algo importante que quiero reconocer y es el gran trabajo que hacen las mujeres que se dedican al campo. Hoy, uno de cada cuatro apoyos que estamos entregando es para las mujeres. Para las mujeres que se dedican a la actividad del campo y que con gran esfuerzo, con gran dedicación, trabajan todos los días para sacar adelante a su familia. Por eso, estamos entregando algunos apoyos, además especiales, como los paquetes de aves que estamos entregando, que constan de ocho gallinas y dos gallos, más el alimento necesario para las primeras tres semanas, que es lo que se tarda en poner el primer huevo. Y eso les va a servir para que lo utilicen para el autoconsumo, para que lo utilicen en el hogar. No se vayan a comer las gallinas porque entonces se acaban los huevitos. Pero les sirve para el autoconsumo y también, pues si hay un exceso, pues lo pueden vender. Lo pueden vender. Ese es un apoyo importante que estamos dando para aprovechar los traspatios, porque esa es una actividad de traspatio que ustedes pueden llevar en sus casas. Y hay otra actividad muy importante de traspatio también y que está enfocada en las mujeres que les estamos entregando el día de hoy. Y son los microtúneles para las hortalizas de traspatio que les van a permitir sembrar verduras para el autoconsumo y también, por supuesto, lo que haya de excedente lo pueden vender. Este es un gran programa que les sirve sobre todo a las familias, en especial a las mujeres que mucho tiempo pasan cerca de casa y que en el traspatio pueden hacer este tipo de actividades para generar un alimento para el hogar o para poder vender lo que es extra de la producción. Y por eso hoy les estamos entregando también a ustedes estos paquetes de hortalizas a las mujeres mexiquenses, a las mujeres del campo mexiquense. Y como queremos familias fuertes que se dediquen al campo, apoyamos con los implementos, tractores, en su momento con fertilizante y semilla mejorada, en el momento que se requiere, pero también a las mujeres en las actividades de traspatio, con los gallineros, con los paquetes de hortalizas. Y como queremos apoyar a toda la familia, y hay casas que todavía no tienen la manera de calentar el agua, por ejemplo, para bañarse, para utilizar el agua en sus casas, estamos haciendo también entrega de unos calentadores, que los ven ustedes aquí al lado, para que tengan ustedes agua caliente en sus casas. Ahorita entregamos uno. ¿A quién le tocó? De los que recibí por acá. A Guadalupe, que me decía Guadalupe que todos los días se baña con agua fría, y que ahora, gracias, y además imagínense, porque ya viene la época de frío, ¿eh? Ahora, gracias a que le vamos a entregar este apoyo del calentador, va a poder calentar el agua para ella y para su familia, como muchas de ustedes, porque queremos apoyarlas a las familias, no nada más en la actividad que se dedican, sino también para que tengan una mejor calidad de vida, para que tengan la posibilidad de ayudar a su familia. Y sobre todo, que nos sigan haciendo orgullosos del campo mexiquense, que es un campo fuerte, que es un campo que ustedes trabajan todos los días, y que queremos que siga siendo un orgullo para el Estado de México. Felicidades a todas las familias que el día de hoy reciben apoyos, a todas las familias que se dedican a la actividad del campo y que hacen orgulloso al Estado de México, y gracias por la confianza que nos tienen, sepan que aquí vamos a estar para apoyarles y para trabajar de la mano de ustedes. Muchísimas felicidades a todas y a todos, y gracias a Loro por recibirnos el día de hoy en este querido municipio.